Gracias, gracias por aguantar estas horas, después de tantos días, hay tantas horas de trabajo y tantas ideas compartidas. Es un momento estratégico, un momento importantísimo para apostar por los telecentros. Me gusta también ser muy crítico con nuestro propio discurso. También lo he estado aumentando estos días. Creo que los que estamos aquí, el 90 y tantos por ciento, somos unos convencidos de los telecentros. Tenemos que hacer un esfuerzo para que los que vengan aquí no sean los mismos convencidos de los telecentros. Los pocos que han venido aquí y han descubierto lo que es el movimiento de los telecentros, seguro que se han convertido a la idea de impulsar la utilidad de los telecentros. O sea, que tenemos que hacer un esfuerzo para que vengan aquí, sobre todo ingenieros, sobre todo políticos, sobre todo inversores, que conozcan la realidad de los telecentros y lo vivan de primera mano. También me gusta incidir mucho en el valor que tenemos y que estamos tratando de los telecentros educadores no económicos. Nos centramos mucho en visualizar el dinero que hay detrás de todos los proyectos. Creo que nosotros ya estamos poniendo mucho valor, mucho valor que la sociedad tiene que tener claro que estamos aportando. No es solo dinero. Es solo dinero y podemos funcionar muy bien con proyectos que no se basan solamente en dinero o no se basan en dinero. Creo que estos ítems los tendríamos que incorporar todos en nuestro discurso. Estamos hablando de la comunidad más importante del mundo, más importante que Facebook. Y Facebook es virtual solamente. Nosotros somos virtuales y presenciales. El potencial que tenemos no explotado es grandísimo. A partir de aquí es cuando con Miguel pensamos qué tenemos que hacer para dar un impulso y visualizar de manera global que el centro y el futuro. Estos dos conceptos. ¿Qué podemos hacer para que esto sea posible? El acceso, la formación, el conocimiento, los servicios, etcétera, etcétera, que todos tenemos muy asumidos hacia exportar lo que es la comunidad, trabajar en mucha manera de piloto, que vean los telecentros como espacios de innovación claramente, pero tangible, que hablemos de proyecto, que hablemos de resultados, que hablemos de valor. Es un cambio importante. La influencia local que no estamos ejecutando para nada. Somos percriptores locales. Esto tiene un valor inmenso. No estamos teniendo ningún retorno de todo ello. Esto es muy importante también por lo sobre la mesa. Y es aquí cuando elaboramos una propuesta que hace ya un año que se viene trabajando con Miguel a partir de una primera fase piloto, con seis telecentros en Iberoamérica y una coordinación desde España. Aquí con un financiamiento ya por parte de instituciones iberoamericanas y con una serie de retos que nos marcan estas instituciones. Pero es aquí cuando creemos que cerrarnos a solos seis telecentros creo que no es justo. Estamos perdiendo una gran oportunidad porque nos basábamos, como decíamos antes, con el financiamiento. ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Qué podemos hacer? Es el momento de darle la vuelta. Es decir, ¿por qué no ponemos en valor lo que estamos haciendo en estos momentos? Y sumamos una iniciativa que tiene un financiamiento concreto, pero que estamos seguros que hay muchos telecentros en el mundo que pueden añadir su expertise y sus buenas prácticas. Entonces, pensamos en crear una call, una call y decir, ponemos unas condiciones y serán los propios telecentros que quieran participar en un proyecto a nivel global, a nivel experimental, que nos digan qué es lo que ellos quieren aportar a este proyecto. El importe económico del proyecto para nosotros no será importante, porque nosotros desde el proyecto no pondremos dinero a nivel económico, pero sí que pondremos aportaciones de otra especie, como son la formación a los organizadores, lo que son la propia marca y la introducción de agentes y de empresas que quieren participar en el proyecto. Y por último, importante también destacar que dentro del proyecto habrá una pieza que creemos importante y trascendente que es el laboratorio global o laboratorio mundial de telecentros. Tendrá ser en Barcelona y queremos que sea un espacio de testeo tanto de aplicaciones, tanto de metodologías, tanto de hardware, etc., etc., para que veamos la posibilidad de escalar en otros sitios del mundo y ver si las hipótesis que estamos trabajando en un entorno de laboratorio son aplicables en otros lugares. El concepto de laboratorio liga mucho con el concepto de innovación que estamos trabajando desde Cataluña, desde Barcelona y queremos, de alguna manera, ligar lo que estamos haciendo tanto desde Smart Cities como desde Living Labs, como desde Social Innovation y ligarlo con un proyecto que abre del telecentro del fútbol. Por eso la marca Lab queremos que es importantísima. Y por último un poco el calendario, el calendario, el calendario de la acción, tenemos previsto el 15 de junio y avanzar la cor para que se pueda presentar. Daremos un tiempo largo, tres meses, porque queremos que los proyectos que se presenten tengan algún sentido. No queremos dar poco tiempo, sino que se trabajen y se van a evaluar los resultados. El tema de indicadores es muy importante en el proyecto. Y, finalmente, la comunicación de los viralistas la veremos juntamente con la inauguración del Laboratorio Global de Telecentros en Barcelona el próximo 20 de septiembre. ¡Gracias!